Bueno, os voy a enseñar con este lómito de merluza a hacer unos nuggets de merluza. Entonces, reseguimos por al lado de la espina, metemos el cuchillo por aquí y sacamos la piel, así de lateral, y ahora por el otro lado. Marcamos hasta casi la piel, deslizamos así de lateral y aquí ya nos quedarían los dos lómitos. Bien, limpiamos la mesa. Esto para los niños va divino, porque los niños, si no hay espina, es lo mejor. Entonces, nos colocamos la bandejita, por el trozo este de aquí, redondito de arriba, marcamos una cosita así y aplastamos ligeramente. ¿Vale? Entonces, cogemos, quitamos el trozo de espina que queda aquí. ¿Veis que tenía la espina? Eso hay que vigilarlo, porque si no... Ya no tiene, ahora sí. Aplastamos un pelín. Hacemos así. Aplastamos. Y colocamos. Marcamos. Más o menos de un centímetro. Vale, marcamos. Aplastamos un pelín. Esto luego lo rebozáis con harina. Lo freís, o harina y huevo, al gusto de como hagáis normalmente la merluza. ¿Vale? Cortaremos así. Así. Y así. Lo ponemos así y lo cortamos. Ahí, y lo aplastamos. Giramos. Y lo aplastamos. Aplastamos. Y con esto ya tendríamos la bandejita de nuggets para los niños, para que se coman los nuggets. ¿Veis? ¡Veis! 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 ¡Gracias!